Y las palmas, el que no hace palma le lava la bombacha a la suegra Y palmas, y las palmas, oye el traidor, el grito de las pibas porque Soy triste, me refugio en mi guardia Colombino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me desea Largas más con las palmas y el alcohol Sin embargo, yo te guía con el oro Sin ventaje, por favor, te iba a perder Pues te fuiste con tu madre para el chaco Y en la vida, sin tu amor, yo me quedé Y las palmas, y las palmas y las palmas El amor ha saltado por el efecto de la flor Y tu amor no lo encuentro para salir a este bajón Porque hoy daría todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo dejen al recuerdo de tu amor